Bien, y cerca de 700.000 personas verán una baja en sus planes de salud tras la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Sí, esto debido a que desde septiembre regirá una tabla única de factores Felipe Gallegos. Con los detalles, don Felipe, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, ya fue aprobada la ley corta de ISAPRES tras largos meses de discusión, tras largos meses de un áspero debate legislativo. Sin embargo, la pregunta que ahora surge es a quién beneficia esta normativa y al menos se distinguen dos efectos. Hay personas a las que se les van a tener que realizar devoluciones y un segundo factor dice relación con una baja en los planes de salud. Esto porque uno de los apartados que contempla justamente esta ley corta de ISAPRES es que se unifican las tablas de factores. Se acaba la discriminación por sexo porque habrá, claro, una tabla única de factores y eso en rigor implica que se van a ajustar a la baja unos 725.000 planes de salud. Lo que beneficia principalmente a mujeres que se encuentran en edad fértil, que van a ver una baja en sus planes de ISAPRES a contar del mes de septiembre. En promedio, esta baja podría llegar a los 50.000 pesos, pero claro, es una buena noticia que viene aparejada tras la aprobación de esta ley corta de ISAPRES. Hemos estado conversando justamente con afiliadas al sistema privado de salud, también con expertos. Revisemos justamente esas declaraciones. Creo que debería ser equitativo para ambos, no porque uno sea mujer o porque por el hecho de tener hijos deberían ser más altos para las mujeres, creo que deberíamos ser todos iguales. Yo creo que hay que tratar de equiparar la cancha, a las mujeres se les paga menos, por lo tanto si se les cobra menos, eso va a equiparar un poco los sueldos. Discriminar además, uno que es mamá, tiene hijos profesionales, pero cuesta todo juntar las lucas para vivir, para independizar. Me parece estupendo, porque las ISAPRES no pueden desaparecer, porque habría un colapso, un colapso muy grande para toda la población chilena. Claro, según puntualizaba la ministra de salud, cerca de 28 mil millones de pesos pagan en exceso los afiliados debido a tener una tabla de factores diferenciada. Eso se termina con esta tabla unificada que va a beneficiar, como yo les contaba, principalmente a las mujeres a contar del mes de septiembre. En contrapartida, muchos hombres jóvenes podrían tener un incremento justamente en sus valores de salud, porque se fijó también en esta ley corta que todos los planes de salud van a quedar fijados en un 7%. Y claro, muchos hombres jóvenes pagaban mucho menos que eso, ellos verán un incremento en sus planes y derechamente se van a quedar sin excedentes. El tema ha seguido generando repercusiones durante esta jornada y habló también de ello el presidente Gabriel Boric. A propósito de la aprobación y el despacho de esta ley corta de ISAPRES, revisemos justamente lo que dijo el presidente. Nosotros señalamos nuestra posición desde un principio que era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazo. No es posible garantizar la viabilidad del sistema, decían en las últimas horas las ISAPRES. También han reaccionado las clínicas, quienes aseguran que se le da un respiro al sistema privado de salud, aunque éstas esperan, por supuesto, que las ISAPRES les paguen una millonaria deuda que tienen justamente con las clínicas en estos largos meses de crisis. Son las reacciones que se están generando a propósito entonces de este despacho de la ley corta de ISAPRES. Felipe Gallegos, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes.